Nos encontramos en el municipio de Morelia, en el departamento de Caquetá, en el encuentro de los gobernadores, donde el señor ministro de Transporte ha venido a explicar el programa de inversiones de infraestructura del gobierno del cambio, del gobierno de Gustavo Pérez. Hemos venido socializando el programa de caminos comunitarios de la paz total, la inversión en conectividad fluvial, los esfuerzos que se realizarán en la conectividad regional apoyando los corredores secundarios y asimismo explicando los proyectos en materia aeroportuaria, en materia de concesiones y desde el punto de vista de la gestión que hay que hacer para mejorar la seguridad vial del país. Estuvimos también participando en la Cámara de Comercio con empresarios, pequeños transportadores, comerciantes, alcaldes de este departamento a fin de escuchar sus necesidades. Hablamos de importantes proyectos como la intervención, el mejoramiento de la vía Altamira-Florencia. Entonces, pusimos en servicio el puente del sector del Vergel, donde se invirtieron 14 mil millones de pesos, una infraestructura resiliente frente a las avenidas torrenciales que se presentan a lo largo de este corredor y que venían afectando la movilidad segura de todos los caqueteños hacia el centro del país. Y venimos hablando acerca de estas inversiones que realizará el INVIAS en materia de vías terciarias, conectando esa Colombia profunda con los centros poblados, con la infraestructura vial primaria, tanto concesionada como no concesionada, pero más importante aún, hablando de los componentes de innovación social que redundan en esa justicia social, en esa justicia ambiental, en la justicia económica a través de la inversión de estos importantes proyectos de infraestructura y que todas estas inversiones suman para construir la paz total. Gracias por ver el video.